Me lo andaba bajando cuando tenía 8 años. Paulina Florencia reveló relación de sus hermanas con su esposo acusado de grooming. La influencer y su esposo, Mauricio Cuevas, han estado en el ojo del huracán, luego de que las redes sociales los acusaran de promover el grooming. Esto debido a que ellos confesaron que su relación sentimental comenzó cuando ella tenía 14 años y él rondaba los 30. Ahora Paulina Florencia y sus hermanas Monserrat y María José están dando de qué hablar, por el tipo de relación que han tenido con Mauricio Cuevas. En un video publicado en su canal de YouTube con el título TAF de las hermanas les contamos todo, María José relató que Monserrat se lo andaba bajando cuando tenía como 8 o 7 años. Paulina Florencia respaldó lo dicho por su hermana y agregó que en un viaje familiar al que asistió Mauricio con su hijo, su hermana Monserrat no se despegaba de él. Era la más coqueta, decía, ya Mau, le picaba la costilla. La otra estaba súper puesta, muy feliz de que buscaba a Mau. Esta se la vivió colgada de Mau y abrazada, contó la influencer. Además, Paulina compartió una imagen en donde se ve al empresario, acusado de grooming, abrazar a la entonces menor. Luego de estas declaraciones, los internautas se remitieron en contra de Mauricio Cuevas, por la forma en que se relacionaba con sus cuñadas cuando eran niñas. En las piernas y costillas, banderas rojas. Igual y quería andar con las hermanas también. Me está dando miedo. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios.